techitos estamos en un nuevo vídeo saben que decidimos techo ya que estudia decidimos ya techo ya que estudia estás cumpliendo años wey porque estos jóvenes 24 años 24 años porque no invitarme cate no es que aquí pues como te dije si quieres comer aquí así que eres la pizza y vamos a comer allá no vamos a comer aquí para llegar a invitar a estar nos tirando en directo entonces me van a invitar dice por ser mi cumpleaños mínimo cinco dólares por persona de ver allá la estación por favor estamos acá en atacó nosotros metido viendo la moto nosotros estamos acá en atacó pues decidimos comer acá ya que andamos y estar desde ya son las 12 y 20 y las dos y 20 pues de mi parte 25 salimos temprano también salimos a la mañana siete y media no ocho siete y media y pues nada estos jóvenes me dijeron que me quieran dar el regalo ya le dije que me ven allá a la casa rosado el borbo es un regalo para mí bueno acá está me la menú joel lo que yo quiera si lo que vos querás tampoco te vas a exceder a comprar que mi cumpleaños quiero lo más caro lo más caro un plato fuerte una vez a la peña no te vas a comprar porque va a comprar que no vas a pedir primero que no yo voy a pedirlo y así lo va a llevar yo voy a querer catarin pero vea yo quisiera como carne o hasta la carne está barata está bien el plato 5 está bien no vos decidís está bien pero miraba y costilla a ver si quieres costilla vale 6 está bueno no no voy a jugar con la mente de los pechuga a la parrilla rellena de queso la carne si tu corazón yo no pido más no me voy a pedirle si quieres la costilla ya va yo voy a poner un frijol con queso con frijoles con queso me conformo vaya por la masa de la muchacha no, mentira carne dada, carne dada para que habla vos que vas a querer o juez no sé, ni he visto el menudo mire hay tacos y quesadillas de ahí están burritos y tortas hay sopa de tortillas sopa de menudo ¿y cuesta el burrito? que hay burro de res bueno hay de res al pastor de lengua, chorizo, mixto, de pollo, vegetariano, cuestan 4 dólares de ahí hay burrito, ¿quieres? creo que se va a llenar con un burrito no viene nada más ¿sabes cómo serán de grande? ¿el qué? ¿los burritos? los mochos así podemos hacer ajá, no se va a llenar mejor un platito preparado o tacos o quesadillas ¿y esto de la carne? carne asada, dice, acompañado con dos chorizos, casamientos, chimueles, cebollines y dos tortillas ya mejor eso ajá, yo siento que casamientos, o sea, porque más está más complejo yo estoy pidiendo esto porque la verdad es que no he desayunado y necesito algo que por lo menos me sustenta sí, si nadie ha desayunado aquí hay otros platos fuertes puntas a la peña, incluye bebida, dice acompañado con ensalada, puré de papa, salsa a la peña y dos tortillas pero esto, ¿qué será carne? esto es plato mixto, no sé de ahí hay lomito, cachinflin, dice lo tuyo y plato mixto, dos tipos de carne a su elección res, costilla o pechuga casamiento de chorizo y tortillas 7.50 mucho, chuncho entonces pedimos carne correcto ¿usted es carne? estamos ahí creo que eso sí se me olvida el nombre pero se llama como cantín ahí entra de la portada te quería cachinflin ah, cachinflin yo por siempre le decía cantifla pero es cachinflin por el detalle que este es un lugar mexicano mira, grabe eso ahí pueden ver al viva México, cabrones y a la, ¿cómo se llama? Mia Khalifa no, Mia, ¿cómo es vos? hasta allá está la bandera de mí se me olvida, frío de caldo rigo, vértame ¿ah? no, fida caldo o sea, ¿qué? y vos rago, vértame o sea y yo, amigo, feliz es increíble es que no te acuerdas que he hecho a mí una vez así en clase que era rigo, vértame y allá está el pedro y fante y pues el queso literal es un restaurante de comida mexicana por eso también está amueblado y pintado así, ¿verdad? sí, es mexicano o sea pura comida mexicana al igual el plato si usted viene a taco y quiere pasar a este restaurante está a lo más la entrada entra por ese caminito y ya llega a su destino que es este canchiflín restaurante canchiflín al igual los platos son muy económicos sin mentirle la verdad que sí porque miren aquí los tacos la verdad de tacos no sé cuántos trae si trae tres, me imagino yo pero ¿te acuerdas la vez que venimos nosotros? que son pero son bien buenos pero son bien buenos igual el precio está razonable mira tres y ficha no pasan y usted se va a meter a mi salco y oye cada porción de tacos que se hay le cuesta más de cinco dólares la verdad uno siempre anda buscando el económico para nosotros y para usted también para que sepa más o menos los precios por el lugar que andamos visitando quiero que usted también un día viene y dice ah, aquí anduvieron ellos ya saben cómo ubicarse sí, le dan el 10% y después nos vienen diciendo tengo parte del canal de techo así que vamos a pegar la orden le vamos a hacer ya no hay una toma va ya está acá el regalo que me están dando estos jóvenes almuerzo nos falta el postre ya te digo dónde quiero el postre yo la mosca tres mujeres bailándome el tubo ese va a ser mi postre perfecto pues decidimos cómo va a pedir la carne pues miren como estábamos diciendo me voy a quedar pobre con el chimón con el casamiento un poquito pero al igual o sea la vida es rico así te dan nada más un pedacito y atinaste ay qué rico ya no quiero ya no quiero más ni el postre me cabe hasta ahí pues quiero agradecerte bueno no sé si es de parte de ustedes dos no sí y no sí y no bueno entonces agradecerle y a la vez no a ustedes por darme o sea este regalo pues a mí a mi casa nadie se acuerda de mi cumpleaños no te creo cada vez ¿sabes hoy? hoy despertando yo dije ah me trae una sorpresa porque sonó la banda yo sonando y yo salía de afuera un lagón un mariachi me fui afuera esperando yo bueno si se esconde bien esto de la banda dije yo porque ni los veía yo y como media hora me di cuenta que no eran que eran de esos de la escuela pero al final me acosté pero igual vamos a terminar de almorzar porque tenemos otra ruta en moto tenemos planeado ir a un lugar bonito y pues nada vamos a comer y pues espero que nos sigan acompañando que nos sigan acompañando en todos los videos y pues a darle de mi modo ya estuvo el almuerzo nos fuimos el regalo lo vamos lo fuimos lo vamos lo chivo ya ahorita vamos a agarrar la otra ruta vamos a ver con cuidado bajar primero pues ya con el estómago contento la mente pues la mente algo relajada algo relajada algo algo no como uno quisiera pero al igual catherine dijo que ya no quiere manejar así que me va a tocar ahora a mí no me la verdad que se tensa uno en esa moto muy bonito lugar acá en Ataco amigos nadie ha venido ninguna mepa primera vez te trajimos a conocer oh que bonito creo que bueno este va para allá la andovilla gracias gracias ay que bonito ya aquellos bolsones ¿y qué dijo? unos bolsones están allá también bonitos ahorita ya se cumple año déjame abrera y yo soy así es que no le cabe la llave queda trabada yo dije a estos jóvenes yo quiero ir a Ataco comer algo a bienvenidos a taquería Cachiflín quiero decir pues no le vamos a mentir andamos me veo le digo andamos como podemos decir grabando y a la vez distrayéndolo un poco ya que mi cumpleaños pues así el detalle pues Alejandra Marcela nos están con nosotros por el tema que están estudiando y es un día miércoles al igual ella está estudiando Alejandra ya empezó a estudiar y ella no va a tener tiempo mucho de grabar prácticamente sería solo domingo Marce también pues ella solo domingo puede es rada a la vez que dice puede un miércoles rada a la vez nosotros siempre le avisamos dice ah puede o no puede pues entonces toca grabar toca la ley Caterin ¿cómo estuvo? ando conociendo a Ataco bueno pero estuvo chiva pues porque veníamos así de Puebla en Pueblito en Pueblito vaya la verdad está bonito lástima que pues si hoy ya se perdió eso de que se siente helado todo este lugar sí sin mentirle creo que bueno Ataco como puede decir Apaneca lugares así van de Ruta de las Flores eran lugares helados no importara que fuera mediodía que hubiera solo algo o sea siempre había frío ahora no ahora como que hasta en la noche como que sofoca mucho andar el suéter y ahorita andamos así porque ya vamos de camino y no porque andamos bueno ya andaba sin el suéter ya vamos de camino y acuérdense que ahorita a esta hora del día es como que molesta y quema el sol entonces aunque vayamos sudando pero es mejor que nos vayamos sudando y no quemando sí porque en el play estaba gozada pero para ahí vamos no quería decir Catherine bueno ya la hablaste fácilmente ahorita vamos por una ruta bonita pero al igual lejos por cierto que sacaremos un video va a verle nueva nueva ya vamos a ver viendo un video sí porque es este no este es mi día juez ah entonces sí tenemos que explicarlo cómo va a ser pues sí ah entonces va amigo ahorita tenemos planeado ir a la playa pues hacer algo bonito allá ya que mi cumpleaños pues tienen pendiente donde estemos ahí con el regalito que me van a dar ¿me van a dar otro regalo? ¿me van a dar otro regalo? ¿ah? uy qué bonito con un pastel es que vaya la idea había sido ir a comer a la playa llevar alguna pizza o alguien a comer allá pero como ya nos ha dado la tarde entonces decidimos comer en este lugar no porque allá íbamos a ir a comer pero igual pero vamos a ir por el postre así que acompáñanos pues este es mi día vuelvo y repito mi cumpleaños y pues a disfrutar vale madre así que bendiciones con un poco